Las previsiones de crecimiento de la economía india sitúan al país en una posición de liderazgo entre los emergentes. Hablamos con Pablo Castells. Hola Pablo, ¿cuáles son en tu opinión las fortalezas y las debilidades de la economía india? Que está creciendo a un porcentaje que es el 7%, ¿no? ¿Y qué más rápido está creciendo? O sea, el país que con más velocidad está subiendo en estos indicios. Entonces, esto es muy interesante tener en cuenta el segundo gigante asiático respecto a India, respecto a China, sobre todo de cara a oportunidades que puede ofrecer al mercado español, ¿no? Entonces, oportunidades, las fortalezas es el tamaño del país, la población, el número de población, porque estamos hablando de una población de cerca de 1.300 millones de habitantes en el que nos podemos concentrar en los 90 millones, ¿vale? Que siempre se menciona que son los ricos en la India y en una clase media equivalente a la europea de 250 millones de habitantes. Entonces, eso conforma un escenario que es muy atractivo para cualquier empresa, ¿no? Te puedes imaginar, Elena, que introducirse en un país siempre es complicado, pero si existe un público que potencialmente puede ser consumido de nuestro producto, pues puede ser interesante. Entonces, la India tiene la doble fortaleza. Yo siempre digo que es un país donde muchísimo tiempo se le ha visto como un espacio, un territorio con una mano de obra muy económica, muy asequible, respecto a los costes de la mano de obra de otros países del mundo, pero por otro lado existe una población interna con una capacidad de consumo enorme, con lo cual está esta doble ventaja, esta doble fortaleza, ¿no? Lo que te comentaba, por un lado, la mano de obra es una mano de obra que se puede cualificar, ¿no? Requiere una especial atención y una buena formación, como en cualquier otro sitio, pero por otro lado, pues hay un público que puede ser público objetivo, ¿no? Consumidor del producto, ¿no? Eso por un lado. Bueno, debilidades de la economía india, pues podría existir la competencia en su país, en su país del norte, ¿no? En este caso, China. Y después, respecto a los mercados emergentes de la asociación de países de sudeste asiático, de ASEAN, ¿no? Todos estos países, Singapur, Birmania, Laos, Camboya, Vietnam, todos estos países están creciendo mucho y también, lógicamente, una población que no es tan grande como la India, pero también están posicionándose, perdón, cerca del gigante asiático, ¿no? De la India. ¿Cuáles son actualmente los sectores con mayor potencial de crecimiento? Hay muchos sectores que son sectores muy demandantes en la India y muy necesitados en la India. Por un lado, todo lo que son proyectos de construcción, proyectos de infraestructura, hablando desde España, existe una enorme posibilidad de que nosotros podamos implementar la experiencia que tenemos, ¿no?, en infraestructuras y en construcción en la India. En la India, este tipo de sectores están muy por hacer, ¿no?, porque la construcción a veces no es de la calidad que exigen las necesidades y las infraestructuras pues crecen a un ritmo enorme. El otro día me decían que ahora ya ha habido políticas de reducción del tráfico en el país, pero hasta hace bien poco, cada día se suman a los vehículos habituales de Delhi 12.000 nuevas matriculaciones, 12.000. Con lo cual, podemos estar hablando que al cabo de la semana, pues ya tenemos más de 90.000 vehículos nuevos, ¿no? Entonces, las infraestructuras pues tienen que crecer en consonancia con ese uso, ¿no? Entonces, respecto a esto, a infraestructuras y construcción, pues es una necesidad muy presente. Después, otros sectores que están creciendo mucho, ¿no?, como el sector, por ejemplo, deportivo. Lo comentaba, la clase media India está consumiendo hábitos de consumo europeos. Y, por ejemplo, el sector deportivo, muy presente en la cultura española, pues se reclama. Se sigue mucho la Premier League, pero también la Liga Española. Los tres partidos, los tres equipos principales, fundamentales, el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, pues tienen un público muy pendiente, ¿sabes? Entonces, que puede incidir y puede tener relación, pues las celebrities partidos, ¿no?, Ronaldo y Messi. Pero, bueno, que hay un consumo muy interesante de este producto, ¿no? O sea, es otro más al que podemos añadir, al de la construcción y las infraestructuras. Por otro lado, en el sentido inverso, las nuevas tecnologías es algo muy reclamado, por supuesto, por Occidente. Y en India, pues, se puede acceder a un equipo muy cualificado de informáticos, de electrónicos, con, bueno, ahí dicen que, dicen y así es, ¿no? Bangalore es el Silicon Valley indio. O sea, muchas empresas que conocemos de tecnología están radicadas en otros países porque puede interesar a nivel fiscal, pero sobre todo en la India porque interesa por el fuerte potencial técnico que tienen muchos indios, ¿no? Y que puedan ayudar a estas empresas, ¿no? ¿Con qué dificultades se encuentran las empresas que quieren implantarse en la India? A ver, sobre todo el salto cultural, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con mercados naturales, ¿no? Con mercados que están cerca del nuestro, ¿sabes? O cercanía cultural, países de Latinoamérica, donde la lengua común facilita muchos vínculos culturales. Pero también los mercados naturales están cerca de nosotros, ¿no? No se comparten fronteras con nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues, Francia, Andorra y Portugal, ¿no? Y también por el sur, Marruecos, ¿no? Pero por la distancia y por lo lejos que se encuentra la India y ya no solo el salto de distancia, ¿no? Son 8.000 kilómetros lo que nos separa España y la India, sobre todo el salto cultural, ¿no? La diferente percepción de los negocios, la diferente gestión del tiempo, la importancia que puede tener el acabado de un producto que para nosotros lo representa, para los indios puede ser diferente, ¿no? Entonces, ni mejor ni peor, ¿eh? No insisto en juzgar las culturas, pero únicamente que para nosotros es un hándicap, es una complicación el lidiar con maneras de entender, pues, las cosas que desde bien pequeños y en nuestro entorno, pues, entendemos, ¿no? Entonces, eso es un problema, es un problema grave y muchas veces eso provoca una frustración en la empresa española y hay que ir a la India. Yo siempre digo que en la India, Elena, el que tiene paciencia la pierde y el que no la gana. Quiero decir que es un país en el que a uno le enseñan mucho a esperar, a saber esperar, a medir mucho la estrategia, ¿no? De cómo se hacen las cosas y cuándo se hacen y de qué manera y con quién. Entonces, eso es muy importante. Con lo cual, nosotros a veces, por nuestra cultura latina, aquí todos sabemos que de una reunión o de dos máximos ya pueden sacarse, puede existir un negocio y se puede cerrar un preacuerdo, ¿no? Esto en la India es muy complicado. O sea, en dos reuniones justo te has tomado un segundo té, ¿sabes? Que te va a llevar a tres o cuatro más, que van a, bueno, va a ser una serie de celebraciones en las que le va a interesar a tu socio. Invitarte y, bueno, pues en eso medir también la relación personal. Eso lo valoro mucho. O sea que esto es un problema muy grande, ¿sabes? Y después también otro problema para la empresa española es que nosotros no estamos acostumbrados a lidiar un país tan enorme como la India. Con lo cual, allá la figura del distribuidor no es suficiente con tener un distribuidor para comercializar nuestro producto del norte, en el sureste o oeste, sino que cada estado tiene que tener un agente representante nuestro, por ejemplo, ¿no? Porque la distribución ligado a la dificultad de movimiento por temas logísticos y infraestructura, que antes te decía, pues hace que tengamos que tener una red comercial muy meditada, ¿no? Y después siempre que se pueda entrar con gente con experiencia en el país, sean españoles o indios, y como segunda opción entrar con partner local indio, al menos al principio, que te abra un poco las puertas, aunque después la andadura sea más en solitario, pero sobre todo que el aterrizaje sea de la mano de un experto o de un local o de una empresa ya funcionando en la India. ¿Qué servicios ofrecéis de Insight para ayudarles en este proceso? Pues mira, los servicios de Insight van desde el plano, o sea, lo que intentamos es cubrir todas las necesidades de la empresa española y latinoamericana que quiere aterrizar en la India y quiere internacionalizarse y que quiere que ese aterrizaje sea lo más correcto posible, ¿no? Eso supone tener una serie de prevenciones, tanto desde el punto de vista jurídico, como hacer un buen análisis del mercado al que se va a aterrizar, como te comentaba, pues poder seleccionar un buen partner, si la empresa ya está bastante decidida en instaurarse, pues dónde se ubica, en qué ciudades estratégicamente interesantes por el tipo de negocio que haga la empresa. También puede ser algo interesante tener en cuenta el hecho de que necesita la empresa y, bueno, hacer un estudio de mercado, es pues si el país está maduro para el producto o si el producto realmente es el indicado para la cultura y para el entorno indio. Entonces, todo este tipo de trabajo es lo que hacemos. Nosotros tenemos oficina en Barcelona, como el despacho, digamos, a nivel nacional español, y después tenemos una oficina también en Nueva Delhi. Nosotros tenemos desde el año 2011, que empezamos a trabajar en la India, tenemos un socio local indio, ¿vale? Tanto para asuntos jurídicos como para asuntos de consultoría. Entonces, lo que pasa es que todo lo llevamos desde la oficina de Barcelona. O sea, el interlocutor siempre es un español con quien contactar a la empresa española y ya está. Entonces, tenemos tanto equipo español como indio en ambos países. Sobre todo aquí es equipo español y en la India, pues equipo indio y equipo español. Entonces, el apoyo es en todos los sentidos, desde consultoría, o sea, desde dónde me alojo, cómo me alojo, qué tipo de tarifas están abonando por contratos de alquiler, por vivienda, los metros cuadrados. Si se quiere adquirir una fábrica, una unidad de producción, pues todo ese trabajo lo hacemos, ¿no? Desde la competencia, etcétera, ¿no? O sea, todo un trabajo integral, ¿no? Claro, a medida del tipo de servicio. No es lo mismo que estés interesado en vender aceite de oliva o vino en la India, como si estás interesado en aterrizar allá con una fábrica para producir y para vender al mercado asiático o al mercado español. Cada producto necesitará su análisis, ¿no? Más allá de tu actividad empresarial, tu experiencia en el país te ha llevado a fundar una ONG. ¿Cuál es la labor que realizáis en Streets of India? Mi primer contrato en la India, siempre lo digo y me encanta reconocerlo y eso es algo que siempre agradezco. Es que mi primer contrato en la India no fue desde el punto de vista de los negocios. O sea, yo sí que es verdad que soy abogado de carrera y de formación y durante muchos años he ejercido y sigo llevando temas jurídicos. Pero yo fui a la India por un interés en conocer el trabajo de las ONGs en la India. Concretamente quería aprender de esta organización de las Misiones de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, a raíz de eso, pues me gustó mucho el país. Empecé a aprender mucho del país a raíz de mi contacto con el estrato social más bajo, con la pobreza en la India. Y posteriormente, después de implicarme en varios proyectos sociales, pues fundé mi propia ONG que se llama Streets of India, Calles de la India. El nombre es en inglés porque en inglés uno de los idiomas oficiales de la India y quise ponerlo en inglés, ¿no? Pero sobre todo ayudamos a gente que mal vive en las calles de la India. Entonces, ahora que está tan en boga el tema de la responsabilidad social corporativa, de la RSC, de las empresas, bueno, pues yo no es que no tenga un departamento de RSC, es que he fundado una ONG y estamos ayudando a cerca de 500 personas en tres proyectos repartidos en todo el territorio indio, sobre todo dos que están en Nueva Delhi y otro que está en Javalpur. Y aparte hemos hecho en el sur de la India, en la zona rural. Entonces, ayudamos a gente sin hogar, ayudamos a discapacitados, a mujeres, que es un sector muy atacado en la India y es una comunidad muy desgraciadamente muy olvidada y sobre todo infancia. O sea, infancia y mujeres es donde necesitamos nuestro trabajo. Entonces, desde España mi tarea aquí es a través de las empresas que también asesoro, pues sensibilizarlas con su situación. Muchas de ellas ofrecen a ayudarme y también pues entorno y networking personal y relaciones personales, pues conseguir que la gente pues apadrine estudiantes de nuestros proyectos en la India o que hay de las mujeres o que financien pues la construcción de un huerto. Por ejemplo, tenemos otro proyecto de medio ambiente. Esto es un poco lo que hacemos con Streets of India. Tenemos equipo aquí en Barcelona y equipo en Nueva Delhi. Todos trabajamos a través de ONGs locales indias. Entonces, son proyectos que ya existían cuando yo aterricé allá, pero son proyectos que tenían una serie de necesidades financieras que las estoy cubriendo a través de mi organización. Que es un país india que inicialmente... La empresa española no está acostumbrada a lidiar con ese tipo de entornos culturales, pero es un país que tiene unas enormes posibilidades de crecimiento, como decía al principio en la entrevista, ¿no? Donde la clase media está creciendo mucho. A la clase media le interesa consumir productos de aquí. Muchos de ellos ya conocen España, ya conocen la cultura europea, ya conocen la tomatina. Incluso, ¿no? A raíz de una película de Bollywood, pues, se dio a conocer este evento tan nuestro, ¿no? Concretamente de Buñol. Y eso, que es un país que vale la pena. Vale la pena que la empresa española, pues, se concentre en ver qué está pasando en la India. Y para cualquier ayuda que necesiten, pues, Pablo Castells y mis proyectos siempre van a estar allá. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a Pablo Castells y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!